Es lamentable la verdad para el fútbol. Ahorita que se ve esto de a medio campeonato, lo habían hecho al principio, o por lo menos darle una prórroga a que lo den al final para que ellos les den un poco de chance para terminar lo que es el campeonato y ya como se contó el papelero. Algunos piensan que es persecución o un hostigamiento hacia el deporte en general, el fútbol, ahora se habla del baloncesto y que se está dando una situación solo en torno al deporte y también la gente de migración no se mete con otros lugares o otros sitios de negocios. Sí, sí, eso es lo que pasa. Como dice usted, se está metiendo mucho en lo que dice el deporte, se está marcando todo eso y no ven tal vez que hasta los mismos empleados de ellos pueden tener gente que no está en orden aquí en el país, pero quién sabe qué será exactamente. Al final les puede beneficiar si no hay jornada para que se preparen de cara el partido el próximo martes. Sí, sí, también sería muy beneficioso para tener una preparación totalmente, 100% de tener el plantel completo y prepararnos de lleno en lo que es la Junca Champions. Pero igual, si se presenta para el domingo, el partido para el domingo, tenemos un plantel muy grande que cualquiera puede jugar. Caso suyo, bueno, no ha tenido todavía la opción, ha estado en la alternativa. ¿Cómo siente que ha faltado eso, el elemento, para que usted pueda ya tener una regularidad? Sí, sí, por ahí pienso que tal vez es un poco de, yo en mi puesto de compañero de mucha experiencia, tengo que ganar un poco de paciencia, pero igual, o sea, uno trabaja para ser titular, para tratar de consolidarse y es primero que va a llegar la oportunidad. A pesar de eso, con don Claudio se ha dado la característica, se han dado muchos cambios de aquel once inicial que era. Yo diría que es, y ahora uno ve a Marmio jugando, ve a Angulo jugando también, de titular varios partidos consecutivos, entonces ahí cabe la posibilidad de que también usted tenga su oportunidad. Eso, así es, es una lucha muy leal, nuestros compañeros, todos trabajamos para las entidades, como le digo, trabajamos fuerte, todos con humildad y esperando el chance, porque se van a presentar las oportunidades.